Hola, hola, saluditos a cada una de mi gente linda que van a ver este hermoso video. Pues por acá me encuentro en la casita de Gladys. Ella me está informando que no pudo dormir anoche por la razón de que calambre tras calambre. Calambre tras calambre. Así estaba la vez pasada. Y ella dice que no aguanta aquí los camotes de sus pies porque muchos calambres le dieron. Dice que le llegó la una, dos de la mañana y sin poder dormir. Con aquel calor. Dice que sudaba demasiado. A ver qué está pasando con mi hija Gladys. Pues yo le pido mucho a mi Dios que Él es el único en quien podemos confiar. Por esa razón es de que yo le dije, bueno, le voy a comentar a mi gente linda porque... Gracias a todos los que preguntan por la vida de mi hija. Por esas oraciones que Patricia Sánchez está más que todo pidiendo a Dios por mi hija. Pues bendiciones ahí para toditos. Ahí escuchaba, yo pude leer unos comentarios donde dijeron que no hablaba yo en el video pasado que hice de la joven. De mi paciente. Pues a la verdad yo me recuerdo cuando una suscriptora linda dijo cuando fuimos a grabar a una paciente allá. Que fue la cuñada de Idania. Ahí dijo, Idania cállate un poco la boca o cállense porque yo cuando estoy así no quiero bulla de nada. Por eso mil disculpas ahí que yo también cumplo, ¿verdad? Cuando así, a veces sí explico. Pero de escuchar los comentarios que no tengo que hablar porque esos dolores son muy fuertes. Claro que sí. Entonces yo por esa razón no quise casi mucho hablar porque uno en esos momentos ya está uno que no aguanta. Entonces a la verdad, más que todo yo solo puse el teléfono para mostrarles lo que es mi trabajo cuando nació el bebé y todo, ¿verdad? Y muchísimas gracias para todas ustedes. No se olviden siempre ahí si tienen alguna duda o algo que quieran platicar conmigo, pues yo estoy a sus órdenes. Entonces bendiciones ahí para una suscriptora linda que se llama Sandra, que ella dice que es de El Salvador y ella ahora está en los Estados Unidos. Pues me dijo que el día lunes iba a enviar una ayuda para mi paciente que atendí fecha 2 de un video que subí. Mil gracias Patricia Sánchez. Ahí estaré yo a la orden haciendo esa entrega. No, no es Patricia Sánchez. Es que yo estoy muy, no sé, porque ya tengo su nombre Patricia en mi boca porque ella en cada comentario me manda encargando las niñas. Es una mi fiel seguidora. Es una mi fiel seguidora. Entonces ahí mil disculpas porque mencioné su nombre, pero es una equivocación. Como decimos, equivocados somos los humanos. Muy bien, entonces ahí para Sandra, muchísimas gracias Sandrita, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por ese gran corazón que usted tiene de ayudar a mi paciente. Muchísimas gracias. Ahorita voy a asombrar entonces a mi hija Gladys. Bueno, ya también les tiene que comentar algo también cómo se siente. Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, como le comentaba yo a mi mamá hoy, que anoche no pude dormir, que muchos calambres me daban en los pies. Y tal vez, ay no, no sé, pero eso era lo que no me dejaba dormir toda la noche anduve así. Vuelta para allá y vuelta para acá, debía saber por qué. Y el calor. Sí, y el calor también, y a pesar de que con ventilador nos quedamos, pero eso de los calambres, sí, porque ya no me había dado la otra vez de que hicimos un video, ¿se recuerda? Desde esa vez ya no me había dado. Cuando comentaron también que plátano era bueno. Que agua, el agua de plátano. Sí, y desde esa vez pues ya no, ya no me estaba molestando eso. Pero te acordás que hiciste ese plátano, ¿verdad? Sí, pero ahorita no sé. No hemos podido conseguir plátano porque de veras que acá en Jabalí está muy escaso el plátano. Pero ahí nos comentan algo ahí que más han utilizado ustedes para esos horribles calambres. Póstate para acá pues mi niña linda. Helada estás, mamá. Me cuesta, mija. A ver cuántos minutos van ahí que solitas estamos grabando. Unos cinco. Sí, porque dice en unos comentarios también que se miraba más bonito cuando usted explicaba. Pero como hay unas personas que no les gusta, ¿va? Sí, no les gusta que uno explique porque dice, ah, qué habladera. Dicen entonces, siempre hay disculpas. Porque a veces lo que los suscriptores me dicen, eso hago yo. Me dicen, no hable, pues ok. No hablo. Pero sí, explicándoles uno es más genial el video. Es más, como les quisiera decir, una explicación muy buena. Así como por acá pues, les dijera yo, bueno, mi hija Gladys, sí, ya tiene bien encajado su bebé. Ya no sube para nada porque esto ya mero va a estar. Ahí siempre, no tengan pena, les voy a estar siempre informando cómo va a estar mi hija. Y yo siempre le pido a Dios bendiciones, ¿verdad?, para ella. Aunque de veras es un poco duro, ¿verdad?, uno de madre atender a su propia hija. Porque uno quisiera ayudarle con esos dolores, pero uno no puede. Solamente Dios es el único que puede y en él nos vamos a encomendar ese día para que ella le den sus dolores y que nazca rápido y bebe. Yo quisiera que ahorita le dieran los dolores a mi hija y poderme poner los guantes y evaluarla y ver cuánto de dilatación tiene. Porque en serio que estar uno así con ese gran pesor también es muy duro. Sí, fue como duele esas partes. Sí, saluditos para una suscriptora linda de acá de Miriam 2 que se llama Ana. Bendiciones para ustedes, mil disculpas ahí que no le he podido ir a dejar acocarle la medicina natural porque me he estado atrasadísima, mi niña linda. O sea, mil disculpas ahí si usted va a ver este video. Ahí cualquier ratito yo le voy a estar llamando para irle a dejar su tratamiento acocarle. Oye, no tenga pena. No es que porque yo me he olvidado de ustedes, no. Es porque tengo mucho trabajo, mi querida Anita. Que pasé todo un día sin comer. Pasé todo un día sin comer por estar viendo a una de mis pacientes que me llamaron. Entonces yo me fui. Bueno, desayuné, almorcé. Yo no sabía si me iban a venir a traer. Pero me vinieron a traer como eso de las tres de la tarde. Bueno, ya no cené. Porque la tuve que estar viéndola. Y en la mañana otra fue la que grabé, la que saqué el video. También era primigesta. Entonces, como de costumbre acá, pues las primigestas se tienen que llevar a un control. Para ver si no tienen rasgaduras en su vagina. O otra cosa para que el médico les ponga puntos. Entonces yo eso hice porque eso me lo han pedido acá en Jabalí la enfermera. Entonces yo obedezco todo lo que ella me dice, ¿verdad? Entonces regresé de allá. Como eso de las ocho de la mañana. A ver otra paciente. Y total de que pasé un día entero sin no comer nada. Solo tomaba agua pura. Y sí me ha tocado duro. Pero, como yo digo, yo ese trabajo quise. Eso me heredó Dios. Porque yo soy herencia de mi finada mamá. Mi madre era comadrona de las ancianitas. Entonces, a mí me gustó mucho ese trabajo. Y por eso yo tengo esa gran paciencia. No es porque yo, como digo, he estudiado. No. Yo de nación traje eso. Yo sí ahorita, todos los fines de mes, sí tenemos capacitaciones para irnos diciendo qué hacemos y qué no debemos de hacer con nuestras pacientes, ¿verdad? Entonces, yo por eso tengo una gran paciencia, como yo digo. Hay unos hospitales que son bien tremendas. Las doctoras, doctores, son demasiados aburridos. Entonces, yo me pregunto y digo, santo Dios, digo yo. Esas, ¿por qué regañan a las pacientes? Están así con sus fuertes dolores y dicen, ah, deja de estar gritando porque cuando estaba con su marido no hacía así. Pero, ¿cómo es posible? Si uno tuviera esos terribles dolores, uf, ni quisiera yo nada con mi marido. Entonces, a la verdad uno lo hace con amor, con placer y todo, ¿verdad? Entonces, hay que ponernos a pensar que tener un hijo no es fácil. Son unos dolores terribles porque yo tuve seis. Por eso yo les digo. Bueno, las que hablan así porque tal vez con cesárea los han tenido, no han sentido ese dolor terrible. O sienten el dolor y siempre les gusta hablar, ¿verdad? Pero así dijo la doctora, así dijo, yo no estoy viéndola ya. Ahora, llévensela a una primigesta, llévensela al sanatorio, llévensela para amasate. Ay, no. Yo me quedé muy admirada y dije, santo Dios. ¿Y saben qué le dije yo a la doctora? Me le quedé viendo, yo soy también, soy muy buena, soy muy amable con todas, soy muy cariñosa con todas, pero también tengo mi punto, mi punto débil de que ya me enojo. Porque yo de ver eso solo le dije, santo Dios, le dije, pobrecita la muchacha. Le dije, me dio ganas de abrazarla, me dio ganas de acariciarla y decirle, tenga paciencia, nena. Ahí nomás le hice una orden para la San José de ahí de Tikizate y luego se la trajeron para el sanatorio y rapidito yo llamé por teléfono a la enfermera y le dije a los que estaban de turno, por favor me atienden. Ahí está mi paciente que mando. ¿Cómo se llama? Ella se llama Clara Luz, le dije, Ruiz, así se llama. Ok, me dijeron. Entonces la atendieron rapidito. Yo, Dios mío, le dije, iba a la doctora. Santo Dios. Si no quería ese trabajo, mamita linda, le dije, porque era una jovencita. Mejor hubiera ido, le dije, iba a pedir lavados en las casas, le dije. Porque usted, así no, hombre, le dije, así no se tratan los pacientes, le dije yo. Sí, me enojé bastante, por eso le dije así. Solo se me quedó viendo nada más ella. Y yo decía, bueno, eso es para que agarre un poquito de experiencia. ¿Usted no ha tenido niños? Pues, no me dijo. Ah, con razón, no sabe nada de la vida, le dije. Porque sí, tener un parto es muy doloroso. Muy doloroso. Ahí hay madres valientes que solo se retuercen. Entonces, por acá estoy sobando a mi hija, por los muchos calambres que tiene. Pero, a ver cómo vamos ahí, nena. Casi 13, creo bien. Ah, bueno. Mira bien, porque a veces. 12 y 50. Sí, es que nomás tenemos el teléfono así, porque no hay quien nos ayude a grabar. Entonces, nosotros no esperamos a nadie. Sí, gracias ahí por una suscriptora linda que dice que debo tener yo mi asistente para alcanzarme la bandeja u otra cosita. Sí, mil gracias ahí. Eso estoy pensando hacer, pero... Yo andaba detrás, pero ya no puedo. Gladitas era la que andaba conmigo detrás. Ella me pasaba la bandeja. Ella me ayudaba a ayudarle acá a mis pacientes. Pero ahorita que ya está, sí, no me puede hacer fuerza. Porque está demasiado capaz ya haciendo fuerza. Me compongo más luego. Sí. Tiene dolor. Entonces, sí, voy a ver a quién voy a buscar de asistente ahí rapidito. Y gracias por ese gran consejo que me dio. Yo todo lo que ustedes me dicen, eso yo hago por la razón de que el que no lleva de consejo, dice no llega viejo. Entonces, yo siempre me gusta ser así. Me dicen, bueno, no va a ser esto. Pues, ok. Así soy yo. Soy muy, ¿cómo le dijera yo? Muy obediente. Así me crió mi mamá. Sí, pero cuando atendió usted la muchacha de que no sabía qué gemelos iba a tener, ¿verdad? Ajá. Que fue sorpresa. Sí, atendí un par de gemelitos y ahí estuvo mi hija Gladys ayudándome. Por eso yo a ella le digo que sea ella la que se dedique a este trabajo. Porque el día que yo muera, pues, Jabalí va a necesitar ayuda porque, olvídense, yo así, si me llaman a las 11, 12 de la noche, ahí voy, agarro mi moto y pum. A veces un día me mordió un perro. Entonces, estoy pensando hacer algo, un mi cuarto ahí para que así me traigan mis pacientes y atenderlas, comprar una camilla o algo así. Eso estoy yo pensando hacer, pero le voy a pedir a Dios fuerzas para que, porque usted muy bien sabe que uno sin dinero no es uno nada. Bendiciones. Hasta el próximo video. Siempre les voy a estar informando cuando sea el parto de mi hija Gladys. Yo aquí me quedo acostada. Dice ahí, quédate, mamá.